Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este lunes 17 de junio, año 2024. Leemos hoy en el Evangelio de Mateo, continuación, capítulo 5, verso 38 al 42. Dice la Palabra. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pues yo les digo, que no pongan resistencia al que les hace mal. Antes, bien, si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Si uno te obliga a caminar mil pasos, haz con él dos mil. Da a quien te pide y no des la espalda a quien te pide prestado. Palabra del Señor. En una sociedad tan nuestra, tan envuelta en todas las cosas, el materialismo y demás, este texto de hoy queda y parecería como un texto obsoleto. En una sociedad con tanta violencia, con tantas guerras desperdigadas por doquier, como una especie de tercera guerra mundial, vivida en distintos espacios, pareciera que este texto de hoy es un sinsentido, que no tiene nada que decirnos. En una sociedad como la que tenemos hoy, donde hay tanta inseguridad, donde hay tanta incomprensión, donde hay ausencia de corazón, una vez más pareciera que es vacío proclamar esta palabra. Sin embargo, la palabra está ahí. Sin embargo, la palabra sigue desafiándonos. Sin embargo, la palabra sigue interpelándonos. Sin embargo, a nosotros que somos lo que comulgamos, que somos lo que decimos que creemos, la palabra sigue chocándonos, porque la palabra es viva y es eficaz. La palabra es la espada de doble filo cortante, como dice también la misma Sagrada Escritura. El texto de hoy nos invita, como todos estos días, en este capítulo 5 de Mateo, a un plus, a un más, a atrevernos a la imposibilidad. Aquello que hemos dicho en distintas ocasiones, como diría el poeta, el cantautor, he preferido hablar de las cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado. Es preferible ponernos en la sintonía del anuncio aquel del ángel que le dijo, nada es imposible para Dios, le dijo a la muchachita de Nazaret. Un cristiano, una cristiana tiene que mirar más allá de la visión aparente. Un cristiano, una cristiana tiene que ser una persona de plena efusión del espíritu. Un cristiano, una cristiana es el de la utopía inenarrable, de la utopía siempre posible, allí donde hay quienes parece que no creen que sea posible. El texto de manera general nos invita a ser personas que rompamos la espiral de violencia. Es una ruptura al ojo por ojo, diente por diente, que aparece por allá en el Éxodo y en el libro en Levítico. Continuar la espiral de violencia del golpear y golpear no puede parar. Hay que responder, y con ello nos animamos a Pablo, hay que vencer el mal a fuerza de bien. No hay otra salida. Jesús nos la presenta, aunque parezca que el texto en esta situación nuestra, de nuestra sociedad tan violenta, pareciera que el texto no tiene sentido. Todo lo contrario, en esta violencia que vivimos, un texto como el de hoy es el que nos invita a transformar todo, transformándonos nosotros mismos. Buenos días, la palabra en la mañana.